hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a williams gameplay espero que estés de lo mejor no olvides suscribirte a nuestro canal regalarnos un like en este nuevo vídeo te vengo a enseñar cómo jugar online en nba 2k 23 o nba 2023 te va a funcionar para playstation es vos steam pc y ya estamos ingresando ya hemos puesto el juego en español tengo un vídeo completo aquí arriba para que lo puedas buscar y observar ok primeramente nos vamos a entrar a la opción que dice jugar ya ok esperamos un momento y 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 ingresamos donde dice jugar ya hay varias opciones partida rápida jugar a la w w nba nba hoy jugar online ya bueno vamos a escoger ese jugar ya online lo que me va a salir es que que soy un principiante porque es la primera vez que voy a jugar buenos trofeos historiales y mucho más bueno entramos y me dice que necesito diez partidos para ir agarrando nivel nivel 1 necesito ganar 3 el nivel 2 uno más así que bueno vamos a darle escoger qué tipo de control si no más quiero controlar un solo jugador o un equipo completo voy a escoger el control del equipo y ahora sí voy a escoger el equipo de mi preferencia ok mi equipo que más me simpatiza en la nba es los toronto raptors son de canadá y vamos a ver no lo encuentro no lo veo no lo veo no lo veo bueno vamos a escoger a golden state le damos seleccionar y si te das cuenta me está buscando un rival de acuerdo a mi nivel ok el match making se le llama esto parece que ya hemos encontrado un rival que se llama benny dan 88 ok 40 y 50 segundos para empezar el juego me da varias opciones de hacer cambios estrategias bueno algo normal cuando juegas un un juego deportivo no hace los cambios a tu manera vamos a escoger yo cogiera gol de este y escogió a los don ver denver nugget si no estoy mal así que bueno jugar ya online ok así que aquí están las valoraciones tanto ofensivas defensivas las medias ok que se yo aquí están la formación puedo escoger mis intentos presionó opciones para los emparejamientos así que amigos estaré jugando el partido completo para ver el desempeño si hay algún tipo de lag de lagueo de book para ver cómo es el desempeño online porque este es mi primer juego online y bueno este juego acaba de salir para playstation plus en el mes de junio así que te recomiendo que te suscribas estaremos haciendo un montón de vídeo así que va a comenzar el juego vamos a ver qué pasa y entonces vamos a jugar este juego y les daré mis opiniones vamos a jugar 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 La verdad, bueno, así como te digo, pico que para los carros, el árbol tiene un peso más más de 1,540 de ellos. No es verdad, no es locura, pero mira los gráficos. Primera vez que lo juego, tal vez estoy un poco sorprendido por lo que veo. Ahora los terceros van a practicarle todo el árbol. De lo mismo, de lo otro. Así que amigos, no puedo ganar un poco más. Tengo un poquito de tres puntos. Nada, prometo hacerles un nivel aprendiendo cómo jugar y dar mis pies. Vamos a jugar, a ver si va a pasar algo raro. Pass to Caldwell Pope. Back to Porter. Caldwell Pope on the way. Over Green. Five the shoot. Now, here's Jokic. Another shot. And that's going to be too many steps. Gets the whistle on the travel. Golden State basketball. And so it's Golden State with it. Thompson. That ball's ice feed that time from Wiggins. Well, Andrew Wiggins, the former first overall pick, showing off his passing skills there. You know, right now they're just one for five. Rough start so far. Outside green. And that won't go. Missing the go-ahead bucket. And they're pushing it up. Here's Porter. Michael Porter. Lead pass was put in just the right spot. With injuries and Clark as teams prepare for the playoffs. This is the time of year where we really see the value of depth. Yeah, I agree with you there, Kevin. I mean, teams that can go ten deep really have enough. From here we go,马ic. Tass. This is a game of golf. With Jokic. So long. Conuntur beyond our cheap. Now it's a渡ed package with two Planons of the Capuch. Not only these games that are perfect for you there, but. Obvious close suppose if they're going, you can explore any price for you to go-aheading. Higher plenty if a level is the same.